Ok chicos, el día de hoy venimos con más de SPA, vamos a ver Next Level que es el próximo que creo que venía en la... Creo que era el próximo que venía en la lista, sí, porque vimos Black Mamba y luego Forever y luego sigue Next Level Entonces es el tercer MV que vamos a reaccionar de SPA, vamos a ver qué tal está su MV, vamos a ver qué tal está su lyrics Y ojalá haya encontrado un concierto en vivo por ahí, ojalá, o una fancam de perdido o lo que sea Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos depara, este, por el momento SPA, me ha estado gustando mucho A pesar de que el segundo video era más como una balada, me gustó como quiera porque era muy bonito O sea, se escuchaba muy bonito y estaba muy bonito, este, pero vamos a ver ya este video Este, a ver qué tal está la canción, Next Level me han dicho que está muy buena, este, así que vamos a ver qué tal Vamos a ver si es cierto, aunque la verdad es que he de decir que ninguna canción que he escuchado me ha defraudado, sinceramente, ninguna Ninguna me ha defraudado, así que diga de que, ay, esta canción no me ha gustado, sinceramente eso no ha pasado Y dudo mucho que con SPA me vaya a suceder, dudo muchísimo, conociéndolas con Black Mamba y con el otro Dudo mucho que eso vaya a suceder, la verdad Pero bueno, se supone que esta canción es del 2021, así que 2021, vamos a ver qué tal va a estar Este, y sí, vamos allá Ah, por cierto, no olviden suscribirse al canal, chicos, antes de seguir Y no olviden que en la parte de abajo en la descripción está mi Instagram Si gustan seguirme se los agradecería muchísimo, 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 muchísimo No les, no les beso las patas, pero sí, muchas gracias Pero bueno, ahora sí, Next Level, vamos allá Estamos en los subtítulos, antes de que me vaya ahí a... Ok, órale ¿Y ahora? Uh, suena muy bien Quieren sobre todo el volumen O, suena muy bien Ok ¿Qué está pasando? El sonido está muy bueno, eh Es buenísimo el sonido Pero buenísimo That's my novice It's my novice You lead, we follow No熱, sí, vamos allá Nos legislators Deja, you Imagina Me que était Deja Continúa 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 Fat Do Nos Cu перемenos Está muy buena canción ¿Y ahora? ¿Hacemos de cambiar la canción? Ahí está la de Black Mamba, ¿verdad? ¡Lo dijo! ¿Sí, no? Muy bueno Muy bueno Aún sigo sin entender muy bien lo de los avatares, ¿verdad? Pero está muy bueno ¡Ya se acabó! ¡Uy! Y hay más canciones Bueno, sí, ¿verdad? Aquí las tengo todas, pero Pero ¡Uy! Interesante Oigan, la canción está muy buena, ¿eh? O sea, es muy... Es diferente a Black Mamba Y es diferente a la otra O sea, no he visto como que una similitud Pero de igual manera está muy buena, ¿eh? Muy, 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 muy buena Me gustó la canción Me gustó el ritmo El... Está muy bueno Muy bueno Me gustó Me gustó mucho Este... A ver Opiniones Del MV Y de la canción en general Eh... Nos pusieron en varias partes Supongo que Aquí todo estaba muy bien No sé realmente Que están haciendo aquí Pero llega un punto Por acá En donde como que llegan Al mundo de los Creo que dijo Navis Este... Y es donde se transforman En los avatares estos, ¿no? Entonces Me dio curiosidad El por qué llega un momento Rayo Lo tenía Lo tenía justamente Donde lo quería poner Aquí ¡No! Aquí Porque aquí está la Black Mamba Y algo había visto en los comentarios Que Black Que el Black Mamba Era como un virus Que quería borrar todo O algo así Algo por el estilo Y que ellas querían detenerlo Algo así entendí No sé si está bien Está correcto O está sumamente mal Pero algo así entendí yo Entonces supongo que ellas Como que están combatiendo Porque de hecho dicen Black Mamba O... Billy Mamba Algo así No me acuerdo como dicen la canción ahorita Pero... Sí Este... Habrá que ver la letra en español Para poder llegar a entender A ver qué estaban diciendo Y... Ver si estaban refiriéndose a él O quizás Algo que no entendí ¿No? Este... Pero sí Vamos con la letra en español Vamos allá Ok Perfecto Ok Eso sí lo entendí Sigo las reglas Ok A la Black Mamba Supongo Ok Hasta que alcance el próximo nivel El próximo nivel Ok Ahí lo están buscando Supongo Ese es mi nevis Interesante Interesante Y cambió la canción Y cambió la canción Ok Muéstrame el camino hacia Cosmo Ah Interesante O sea Definitivamente la están buscando Y quieren acabar con Black Mamba Ah Spoiler Una gran alucinación Creada por la Black Mamba Lo dijeron Lo dijeron Lo dijeron Ok Ok ¿Cómo? Este es el mundo real Estoy despierta Pensé que si estoy hasta la madre Iba a decir ¿Yo también? Nosotras contra el villano ¿Cómo se llama? Vaya 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 Me muero por saber La próxima historia Que se desarrollará Obviamente En la siguiente canción Vaya 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 Me estoy haciendo toda una idea en la cabeza Pero bien cañón así No sé ni qué estoy diciéndome Ya vamos a seguirle Interesante Interesante Entonces están buscando a la Black Mamba Y la quieren derrotar Pero ahora ya no van a ser Ah, Kwangi ya no sé qué querrán referir Al primer video O sea, que ya no son como lo eran antes Ahora son mejores O sea, ahora son más poderosos Quizás Sí, ¿no? Quiero creer que va por ahí la cosa Probablemente 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 ¿Quién sabe? Elijo creer No, la verdad es que la neta no sé No sé, no sé, no sé Habrá que seguir viendo, supongo Habrá que seguir viendo A ver qué Qué es Todo esto, ¿no? Este, pero me está gustando mucho Me está gustando mucho Me está gustando mucho Me gustó mucho el ritmo Me gustó mucho la canción Me gustó la letra La letra tiene que ver mucho Con lo que está pasando en el video O sea, con lo de la Black Mamba Que la están buscando y tal Este Entonces Me gustó Me gustó definitivamente Ahora iremos con el live O el concierto O el performance O lo que sea Vamos allá Chicos, por esta ocasión No va a haber Concierto Porque la verdad La neta no encontré Este Y Habían algunas fancams Pero había unas que no permitían O sea, decían ahí que no Entonces me dio miedo Y mejor lo dejé así Este Creo No me acuerdo si vi Que había Este Mira, de hecho Ahorita lo estoy buscando Pero no recuerdo Si hay Performance Díganme si los performance También pueden ser O sea, también pueden Es que no sé Me da mucho miedo Que me salgan con copy La neta Y no las pueda subir O les tengan que poner líneas Y luego después Me las vayan a bajar O algo así Me den strikes y todo Me da Me da un poquito de miedo Pero díganme Si en estas ocasiones En las que no encuentre Fiable Bueno, más bien Este, confiable Les gustaría que en vez de eso Les trajera Performance O sea, los performance Creo que si no No hay ningún problema Porque por ejemplo Aespa tiene Performance Subidas en su propio canal Que sé que las puedo agarrar De ahí sin ningún problema Y no me van a No va a ocasionar nada malo Pero ¿Está bien que lo haga de esa manera? Les pregunto a ustedes Porque pues Prefiero que ustedes me digan ¿No? Pero bueno chicos Muchísimas gracias por ver el video Una disculpa por fallarles con el live Este Pero sí Espero que nada más sea por esta vez Discúlpenme Y Muchas gracias por todo Gracias por ver el video No olviden suscribirse al canal Una disculpa de nuevo Y ya no les voy a pedir nada más Porque me siento muy culpable Pero Discúlpenme En serio Perdón Pero bueno Gracias por ver el video Y nos vemos en la siguiente No la Grey No le do No le do No le do No le do Gracias por ver el video.